¿Cuántas veces te pasó estar en el bondi, en el tren y quedarte dormido y pasarte de la parada? Bueno, ahora una aplicación promete ayudarte con eso y que nunca más tengas ese problema. La creo este señor Ignacio, le vamos a preguntar, ¿por qué le hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? La idea de la app surge porque yo siempre, después del trabajo, estudio, siempre vuelvo tarde a casa. La verdad que llego cansado y demás. Entonces siempre tenés ese temor de quedarte dormido y pasarte. Me ha pasado varias veces. ¿Muchas veces? Sí, bastante. ¿Cuánto fue lo más que te pasaste? Y fueron alrededor de tres estaciones de tren. La app es súper simple. Uno la abre, localiza al usuario y ahí uno tiene que ingresar el destino donde va. Podés poner un lugar físico como el Teatro Colón o podés poner una dirección. O directamente tocas, mantenés apretado en el mapa lo que es para que se ponga el destino. Y a partir de ahí configurás la distancia a la que te querés despertar e iniciás. No te avisa cuando ya estás a la parada, ¿no? No te va a decir, ahora despertate y quizá te pasás. No, podés decirle qué tan lejos. Claro, podés configurar 300 metros, 500, 1000 metros, lo que quieras. ¿Te quedaste alguna vez dormida en el transporte público? Muchas veces, sí. ¿Cuánto fue lo más que te pasaste? Y media hora me pasé más o menos, sí. Bueno, ¿usarías una aplicación para que te despierte cuando estás por llegar al destino? ¿La probarías? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuánto fue lo más que te pasaste? Diez cuadras. Estoy acá con la aplicación, estoy viendo el mapa, en este caso de Google, y yo le voy a indicar a dónde quiero ir. Ahí le marqué 300 metros para que me despierte, hora de descansar. Entonces ahora uno se relaja, se queda en el colectivo. Y vamos a confiar en que la tecnología no nos va a dejar seguir de largo. Rodolfo, ¿cuántos años arriba el colectivo? 23. La gente se queda dormida en el transporte público, es casi una novedad, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue lo más que se te pasó un pasajero que se quedó totalmente dormido? Y llegó hasta la cabecera y yo le dejé el coche y al rato apareció que estaba dormida. ¿Qué opinás de una aplicación que le avisa a la gente antes que se pase del destino y para que no se quede dormida? Estaría bueno. ¿La recomendarías? Sí, sí. Viví hasta 52 años sin esa aplicación y creo que voy a poder sobrevivir sin esa aplicación también. ¿Te quedaste dormida alguna vez? Sí, pero es divertido porque tenés una perfecta excusa para llegar tarde. ¿Cuánto fue lo máximo que te pasaste? Y me pasé por mucho, por mucho, por barrios me pasé. Está bueno, está bueno porque cuando recorres largas distancias, por ahí es útil que algo te levante y no quedarte mosca en el bondi. Sí. Uy, bueno. Ya está cerca, despertate, le dijimos que nos avise a los 300 metros y la aplicación está vibrando y haciendo ruido para, bueno, de esa forma impedir que nos pasemos y tengamos que volver caminando. Permiso.